La figura del guardaparques en la capital yucateca arrancaría funciones en este próximo mes de febrero, adelantó el presidente municipal de Mérida, Renan Barrera Concha. En entrevista, el primer edil comentó que esta nueva corporación estaría primero presente en 30 parques que otorgarán protección, así como la seguridad a los ciudadanos y a estos espacios públicos. Y nos vamos a encargar a partir del mes de febrero que esta figura de guardaparques exista en los principales parques de la ciudad y esperamos que tengamos alrededor de 30 parques en el transcurso de este año. Renan Barrera dijo que los primeros parques en contar con esta nueva figura de vigilancia serán los que tienen mayor espacio, como es el caso del Agua Parque, que al caer la noche por su gran vegetación representa un peligro para los habitantes de la zona. Añadió también que como parte de este nuevo proyecto se iniciará la construcción de baños públicos, para mayor comodidad de los habitantes, en esos espacios que mantienen un amplio espacio abierto. Vamos a empezar de los más polémicos en cuanto a lo que sucede dentro de este parque, los grandes espacios. Estamos al lado, por ejemplo, del parque del Agua Parque, que el Agua Parque a partir de las 7 de la noche pues es un peligro realmente para todos, independientemente de la infraestructura que hay, es un espacio abierto. Y con esta figura podremos empezar a pensar en tener baños en algunos parques que convocan a gran cantidad de personas. Por último, el alcalde de Mérida indicó que este proyecto arrancará con un presupuesto de medio millón de pesos. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.